ok ok chicos todos aquí un nuevo vídeo para el canal y este caso este mismo momento vamos aquí en muchos vídeos después de tantos años estamos aquí mucha de mangos después de tantos años hemos regresado a mango y sería un juego a ver porque aún sigue la cosa esa porque como ha llegado en la nueva realización de mango porque a este ahora en la nueva realización y eso se dirá mucho mío y aún tengo mis personajes pago qué es esto y miren que tienen ganas y mira que ama tengo tenemos esta y ya sería juan abierto la compre este no me la regalaron y la mejore entonces vamos a jugar una batalla batalla de equipo como siempre entonces quiero unos likes que sean así y muchos suscripciones y de mi canal y fénix que ya se lo vamos a mostrar al final de vídeo siguiendo la lógica de mí bueno pero porque ya no subiste más vídeos porque como estaba un cultivo y cuatro favorita ojo aquí en que danza voy a ver hoy hoy con este tipo que me están y ya lo que ah ya lo vi ah pero es otro gato mira mira lo que tengo muere o sea esto está mejorado uy uy me ha quitado muchísima lo mío me ha quitado mucha vida hola amigo con esta que amigo que haces que se mira en el horizonte a veces dice panther o me está saludando era con este verdad yo también hola amigo que haces hola amigo que haces hola amigo que haces uy que hueso hola te guste dame uy me ha matado alguien jeje bueno tengo esta tengo esta yo voy saludando con él porque nada no tengo que traicionar un amigo digo no tengo que decepcionar un amigo entonces quiere ser mi amigo wey entonces se llama panther solicitando mando oye tú que haces ahí matate a mi compañero no tome por ser mal no me importa si se es desmirada estaba matando a mi compañero ah está bien está bien no ha muerto no vamos a recargar a ver a ver ay aquí esta ja tiene vida wey tío wey que ay oh ja iba a saludar y me interlumpien como que son asi wey wey ya ufff Vale, mataremos a nadie con esta piruleta Opa Eh, este siguiente Hola Si tú eres español Te pido que te suscribas a mi canal Que estará aquí en la descripción De este video Entonces, tú eres mi amigo Opa Que susto me dio este tío Déjame echarle a esos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tío, qué susto Tío, es que ya me estoy Diciando susto, qué pedo Opa ¿Viste esta piruleta? Opa Vale, vale, vale Hay un tío ahí Uh Tome Manco Así rápidamente Vamos a ir rápido Uy, hay un tío ahí Un tío 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 Juntos Vilen Teste Como siempre, güey Y un Modificar de Ah, y aquí Asesinato Vale Ah Vamos a hacer una revancha Bueno Hace una revancha y ya Ya se voy Ah, no Tío Oh Estoy solo Oh my god Ay, ya empezamos Oh Madre Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor Ayúdeme Tío Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Porque Porque ya saben que Hago los videos Despacito Porque ahora está en once En once, no sé ¿Por qué? Entonces espérense Con nadie ¿Esta hora eres un chulo? Sí Bueno, hasta luego Hasta luego